Hoyas comunitarias en Silode, en este caso en La Valentina, la gente teniendo cola para comerse su sancocho en esta olla comunitaria. Hoy miércoles 27 a una frijolada, dice la comunidad de Sancocho, una frijolada. Acá en el barrio de Venezuela, la gente va pasando y va comiendo de una vez aquí la cola, pero la cola no hay condiciones de seguridad, distanciamiento social, que es lo que se necesita. Yo le digo que gracias a Dios, bendecido por Dios y la gente, vea. Caladita, frijoles. Una cuanta hambre en la calle, que va a ver. Ah bueno, vea. Gracias a esta olla comunitaria, esta frijolada, cae. Es mejor que toda Dios. Sí. Hay que ayudar a la gente, vea, que acuerda de los pobres, de la gente. Así es. Una cuanta hambre en la calle, que va a ver a Dios. Sí, 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 sí. Hoyas comunitarias en Siloé, este es Siloé, Siliteve para el Montero. Y aquí pues, personas de la iglesia evangélica. Cristiano, yo un cristiano. Ajá. Y es de Dios. Alimentando a la gente en Siloé. Un abuelo. Un abuelo. Un abuelo. Un abuelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!